Cody Rose tendrá que confrontar a AJ Styles, prueba Backlash, aquí analizaremos este posible cara a cara, así que te invito a que te quedes hasta el final, y hasta de comenzar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE, seguí en SmackDown, cabina Backlash, Cody Rose, AJ Styles se van a enfrentar en Backlash, Francia los espera por el campeonato máximo, y bueno, Cody Rose pues estos últimos días ha estado lidiando con muchos comentarios, algunos criticándolo, otros alabándolo, pero siempre al campeón se le va a pedir más, se le va a pedir que defienda el cinturón cada semana, así como le decía Seth Rollins, y yo creo que quizás Cody Rose va a tener su última noche antes de Backlash para poner las cosas en orden, y eso va a suceder porque la WWE confirmó que tanto AJ Styles como Cody Rose tendrán el último careo antes de este gran show, bueno, ya tuvieron un careo que fue la firma la semana pasada, en la cual pues tanto AJ Styles como Cody Rose mostraban el respeto de cada uno, las carreras de cada uno fue impecable, se han cruzado por ahí, pero nunca se han enfrentado, hay que ser francos en esto, cuando eran parte de otro equipo, otro equipo, otra empresa del wrestling, por esa razón creo de que ahí, al finalizar esta firma, solamente hubo respeto, elogios, y la sazón amarga de AJ Styles por ser el campeón, a finalizar la noche de SmackDown, pues Cody Rose derrotaba a Carmelo Hayes, y obviamente pues luego de la victoria se encontraba con AJ Styles, AJ Styles solamente lo miraba, lo miraba, y luego se estrecharon la mano derecha, en señal de respeto una vez más, previo al combate más importante, el primer desafío que tendrá quizás Cody Rose, ¿Qué tendrá que decir Cody Rose? ¿Será que realmente AJ Styles saldrá con una silla, una mesa, una escalera para atacar brutalmente a la PC americana? ¿Será que Cody Rose seguirá siendo criticado? Tiene menos de un mes como campeón, y la gente ya está comenzando a tirar comentarios durísimos sobre la PC americana, vamos a ver cómo se comportan, porque Francia es otra cosa, el público en francés es otra cosa, me parece que ellos son un poquito más agarridos, más audaces, me parece, por lo que he podido, o sea también a veces en los estadios de fútbol, en los cuales hay ciertos shows deportivos, así que vamos a ver qué tiene que decir Cody Rose, no me sorprendería que AJ Styles se haga atacarlo, anoten eso, no me sorprendería, quizás Cody Rose se quiera defender también, pero yo creo que ahí el punto va a ser cómo Cody sabe manejar ese tipo de emociones caminando a Backlash, coméntanos, qué cosa que suceda en el último cariño que tendrán Cody Rose y AJ Styles en el que va a ser en LCD Arena en Francia, por favor déjame tus comentarios allí, y también menciona las probabilidades de lo que pueda hacer en este combate, coméntanos, y si te gustó el video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal, para que te mantengas así informado, sobre todo lo de WWE.